¡Gracias! 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 ¡Ay, mi bebecita, que cosa más rica, esa mulatica con esa cinturita, ella tiene todo, ella es muy bonita, su equipo soy yo, nadie me la quita, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, vamos pa´ donde quiera, pa' aquí, pa'. Pa' aquí, pa' allá, estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera ¡Gracias por ver el video! Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clac. Qué cosa más rica que mata la pista rompiendo y con ese cuerpo perfecto. La noche está por una vela y para enterrar un muerto. Es una malvada, le encanta el billete. Es una malvada, le encanta el billete. Nadie me la quita, nadie me la quita. Nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita. ¡Guapa, eh, eh, eh! ¡Guapa, eh, eh, eh! ¡Guapa, 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 eh, eh! ¡Que guapa, eh, eh! ¡Ven, vamos a beber! ¡Quiero que tú te pongas trucha y usted te voy en el revés! ¡Guapa, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Guapae, 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 guapae Guapae, 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 guapae Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapae, 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 guapae Qué guapae, ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha y múntete en el revés Echa pa' acá que vamos a vacilar Con los cuartos que tengo, los voy a gastar Ven que vamos a chocarle Subamos una foto picante pa' irnos viral Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clac Qué cosa más rica Tomarte la pista rompiendo Que con ese cuerpo perfecto La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto Guapae, 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 guapae Guapae, 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 guapae Guapae, guapae, guapae Qué guapae, ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha y múntete en el revés Guapae, 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 guapae Guapae, 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 guapae I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su clipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con venta entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con venta entera Que guapa, ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha y múntete en el revés Está pa' acá que vamos a vacilar Con los cuartos que tengo, los voy a gastar Ven que vamos a chocarle Subamos una foto picante pa' irnos viral Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clac Qué cosa más rica Te matas la pista rompiendo Y con ese cuerpo perfecto La noche pa' por una vela Y pa' enterrar un muerto Riquitito, toquitititate Tiquitito, toquitititete De una malvada le encanta el billete Riquitito, toquitititate Tiquititito, toquititete Riquitito, toquitititate De una malvada le encanta el billete Nadie me la quita, nadie me la quita Nadie me la quita Nadie me la quita Que guapa, eh, 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 eh Ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha Y júntate o en el revés Quapa, eh, 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 eh Quapa, eh, eh, eh Quapa, eh, 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 eh Ay, mi bebecita 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 Ay, mi bebecita